¿Qué hiciste estar ahí? Dijiste que quizás, ese era tu destino Después que todo te falló, hoy quieres regresar Y ser feliz conmigo Pero tú no piensas que mi amor por siempre te olvidó Y que exiges mi cariño De veras, lo siento, no podré volverme a enamorar De ti ya no es lo mismo Solo espero que entiendas que un amor Se debe de cuidar y no jugar con nadie Porque yo te daba mi querer Aún sin merecer, no te dolió dejarme Ahora vuelves buscando mi calor Diciendo que jamás lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez Lo debes de entender Que es demasiado tarde Yo te aclaro de una vez Guardo rencor Pero tampoco amor De ti ya nada queda No niego No niego Fue mucho mi dolor Pero eso ya pasó Mejor ya nunca vuelva Solo espero que entiendas que un amor Se debe de cuidar y no jugar con nadie Porque yo te daba mi querer Y aún sin merecer, no te dolió dejarme Ahora vuelves buscando mi calor Y aún sin merecer, no te dolió dejarme Pero yo te aclaro de una vez Lo debes de entender Que es demasiado tarde Y aún sin merecer, no te dolió dejarme Y aún sin merecer, no te dolió dejarme Y aún sin merecer, no te dolió dejarme